Esta semana tenemos una cita muy importante aquí en Es Noticia Centroamérica. Les contamos que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México si la situación migratoria se sale de control. Trump renovó su amenaza de bloquear el paso en la frontera que además incluiría suspender temporalmente el intercambio comercial en la zona. En otros temas también el gobierno de Nicaragua anunció que para ponerle fin a la crisis sociopolítica que este país atraviesa impulsará una ley de reconciliación que busca promover el perdón y la buena convivencia entre las familias afectadas por el conflicto. Todas estas informaciones las tenemos para usted este fin de semana aquí por CB24 en Es Noticia Centroamérica. Recuerde que en CB24 estamos las 24 horas conectados con la información.